¿Qué tal amigos? Muy buen día. Les saluda el periodista Alex Espinal de El Reportero HN Radio y el diario digital El Reportero Honduras para invitarles a las 8 de la noche de lunes a viernes para que sintonicen El Reportero HN Radio y nuestra emisión de noticias estelar Sinfonoticias. Así que están invitados todos a partir de las 8 de la noche para que participen también a través de la línea telefónica el 22 63 43 72 es la línea telefónica en el estudio para que usted pueda tener su participación y realizar sus comentarios sus sugerencias si es que las hay verdad para tomarlas en consideración. También estamos a las 8 de la noche transmitiendo a través de el Facebook Live. No se lo pierda estaremos ofreciendo a ustedes las noticias más destacadas en las últimas horas en el campo nacional y en el campo internacional. Recuerde que para nosotros usted es importante y usted es la razón por la cual nosotros estamos siempre activos ofreciendo nuestros servicios de noticias. Les esperamos entonces a las 8 de la noche en El Reportero HN Radio www.elreportero.hn. Hasta pronto.